Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática de educación cívica, valores de la cultura democrática. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. ¡Vamos a empezar! Libertad. Designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción, según su voluntad. Un ejemplo, Simón Bolívar. Igualdad política. Valor democrático fundamental que reconoce que todas las personas, por ser seres humanos, tienen los mismos derechos y deberes ante la sociedad en su conjunto y ante las otras personas. Un ejemplo, Nelson Mandela. Solidaridad. Valor que extiende la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y económico. Consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo en esos ámbitos. Un ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Equidad. Tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y con la valoración de la individualidad y si se llega a un equilibrio entre las dos, lo equitativo es lo justo. Tolerancia. Consiste en reconocer y respetar a los individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes de las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa. Respeto. Actitud de reconocimiento de la igualdad de la condición humana y del principio de merecer los mismos derechos por esa sola condición. Paz. Ausencia de guerra y de violencia. Y por último, honestidad. Es un principio ético que implica actuar con sinceridad y lealtad. Estos son los valores de la cultura democrática y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video